Yo también soy un migrante, soy un migrante latino No tenía suficiente para vivir dignamente Arriesgando en el camino, he venido a luchar Y vuelve con ustedes, el vocero de los inmigrantes Dejando a mi hijito tierno, vine a probar mi destino Pase días, pase noches, por caminos diferentes Casi me cuesta la vida, por cruzar la migración Mis saludos y respetos a todos los hermanos ecuatorianos En el mundo entero Yo también soy migrante, soy indocumentado Ahora que ya estoy aquí, tengo fe y la esperanza De ya no ser humillado De la vida y la pobreza, nada en la vida es completo Yo le pido a Dios del cielo, que nos cuide y nos ayude También a su abuela igual, estoy sufriendo por ellos Cuantos hijos como el mío, se han quedado abandonando Con sentimientos Eso Guaraca Dale duro, directo a las venas De los inconscientes que van dejando a sus criaturas Como que el dinero fuera todo Y este tema no apto para carniacos